¿En qué parte sigue con el color mismo ese? Sí. ¿Vamos aquí? Bien, creo que sí, muy bien. Estamos en este lugar, en esta comunidad. Indígena emperador. ¿No fueron por él? Un chimpancino. Este es un encuentro en Instagram por ellos. Y hay una patina en Instagram en español de ellos. Y van a venir a México. Y van a venir a México. Y van a venir a México. Y van a ir a México. Si está claro, por el segundo. ¿Cuánto? 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 Y son los que van a pintar las maracas de los... ¿Y qué hablan? ¿Su música o qué? Esa habla sobre el falso amor y la Edna ha hablado sobre quiero tu amor, quiero tu amor y sacan esta apenas. Por ti podría inscribirse. Muy bien. Otro color ya. ¿Amor? Yo no estoy viendo los colores. Es de rosita, es de tarajado, café, lo que sea. Un azul por ejemplo ahí quedaría muy bien para... ¡Diego! 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 No alcancé. ¡Yo también! ¿Es todo lo que lleva de verde? Sí, esto también... A ver, ¿de quién es este pincel naranja que lo vengo a lavar? ¿Aquí? ¿Aquí? Ajá. Para ayudarle para terminar. Ya, ya tomaste. Suelta. Échale el culo. Bien, agárralo más cerca. No sé, eh. Es que ahora va a hacer pinchar más grande. ¡Gracias!